¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en XavioLive vamos a filmar un nuevo episodio de nuestro increíble juego The Delight, así que nada voy a ir a eso. Entonces intentar darle en la cabeza. Intentar darle en la cabeza. Esa es la fórmula. Ok. Buscar el lío de las chabolas. Hola. ¿Hay alguien ahí? No te muevas. Puede que se vaya. ¿Hay alguien ahí? Me envíe a Raiz para recoger algo. Yo escuché voces ahí. Y esos envíos sinceramente me encantaría tenerlos en mi mano pero por ahora no voy a poder. ¿Sí? ¿Quién anda ahí? Vengo de parte de Raiz. Tengo que recoger algo. Dios mío. Es uno de los hombres de Raiz. ¡Kilao! Dile que se vaya. Díselo bien y quizá nos dejen paz. O mejor mandáselo a Gürsel. Él sabrá qué hacer. Nosotros no sabemos nada. Ve a hablar con Gürsel. Vive encima de la tienda. Gürsel vive encima de la tienda. O sea, Gürsel es este. Hola. ¿Hay alguien ahí? Shh. No grites. Atraerás a los monstruos. Me he deshecho de ellos pero más vale que refuerces la puerta antes de que vengan más. ¿Te has deshecho de ellos? ¿De todos? Me envía a Raiz. ¿Eres Gürsel? Ah, que trabajas para Raiz. Era demasiado bueno para ser cierto. Ya os habéis llevado suficiente. Ya nos llevaréis más. Díselo Firkin. Ayla, déjame hablar con él, por favor. No podéis mangonearnos así. Stanley te va a partir la cara. Hazlo, Firkin. Pártele la cara. Dios, Samira. No quiero problemas. Pero ya hemos pagado este mes. Nos vais a desangrar. Ese no es problema mío. Raiz quiere su pago. O lo hacéis. O la cosa se pondrá fea para ti y para tu mujer. ¿Nos amenazas? Pártele la cara, Firkin. Ya está bien, Ayla. Toma, aquí tienes. Esto es todo. Un hombre de verdad le habría partido la cara. Os dejo. Parece que tienes problemas más importantes que el dinero. Entonces, bueno, ya está. Vale, Karim. Tengo el puto dinero de Gürsel. Me odio a mí mismo, pero lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transportador? Lo había hasta que la marina lo... ¿Sabes cómo franquearon la valla esos infectados? Que si tengo idea, lo sé con toda certeza. Ese chalado de la máscara cerró el picaporte. ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre de la máscara de gas. Vive fuera. Está chiflado. Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo. Como si eso pudiera protegerlo. ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias le vio cerrar el picaporte y salir corriendo. Alguien tiene que ocuparse de ese tipo. A ver, no lo voy a hacer yo. Por ahora no me interesa. Entonces necesito ir acá. Necesito recoger el tercer... Entrega de aire robada. Bueno. No hay nada que pueda hacer. Por ahora me superan en número y en fuerza. Entonces mientras que no tenga nada... No hay nada que pueda hacer. Qué rica agüita. Agüita caliente. Agüita caliente con papas. Pieza de metal. Genial. Ahí hay algo pero no puedo entrar. Así que bueno. No, no voy a rescatar a ninguno de esos huevones. Fuera bueno que... Me están diciendo que este al modo verá tío pero la verdad que me voy a recoger algo para... ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagaros chupa sangre. No la tomes con el mensajero. Yo solo intento salir adelante, como todos. Sí, ¿no? Pues nosotros igual. Rice dijo que nos protegería si le pagábamos. Pero solo se ha llevado nuestro dinero. Nada de protección, solo amenazas. ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo. Sois unos monstruos, joder. Tengo todo el dinero en ese bolso. Cógelo y vete cagando leches. Por si sirve de algo, yo no quiero hacer nada de esto. Preferiría ayudaros. Pero sigues haciéndolo. ¿A que sí? No me queda otra, así que jodete. Vale Karim. Ya he hecho la recogida de la estación marítima. Y seguro que iré al infierno. Bienvenido al club. Vuelve para recoger tu pre... Ya, después voy a volver. Primero... Mira es eso. Qué tardos los... No sé, nada de eso. Vender... Porque está ese valor. Mira... Hoy has hecho un buen trabajo. Entonces... Estoy muy lejos de todo. Pero ya acabé. Algo es algo. Y he descubierto nuevas zonas, ya he descubierto bastantes zonas, es lejísimos. Tengo que caminar por toda la ciudad para llegar allá. Crane, Crane, ¿me recibes? ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la decimoctava planta. Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero... No hay forma bonita de decir esto, Crane. ¡Necesitamos la puta antigena, ya! Raze me ha prometido dos cajas, Brecken, dos. Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo, lo juro. Solo... ¡Dios! ¡No trate prisa, por favor! Ya, estoy en eso, estoy en eso. Estoy tratando de llegar allá lo más rápido posible, bueno. En serio, estoy tratando de ser Flash Gordon para llegar, pero... No es tan fácilmente jodido, la verdad. Sal de acá, hijo de tu verga, huevón. Me llegan altamente esos huevones, en serio. Trépate, por favor. No me sirve nada ir por ahí. Sí. Entonces... Estoy tratando de ir, como les digo, lo más rápido posible, chicos, y... Llegar al otro fucking sitio. Pero... No es tan fácil. Estás en zona inactiva e intenta controlarla, pero... Todavía no la puedo controlar. Entonces, claro, si yo no consigo esas medicinas, todos se van a transformar en putos zombies. Así lo veo yo. Y... No sé cuánto me falte para llegar, la verdad. Crane, ¿dónde estás? No sé. A medio camino, supongo. Vale. Necesito que te despido. Por estas ruedas. Realmente. Entonces, he comprado varias de esas cosas. Yo creo que ya de eso tengo mucho, la verdad. ¿Por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado. ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa. Búscalos. O no te molestes en volver. What the fuck, weón. Ahora tengo que buscar a una patrulla de mierda que se ha perdido. Y si no la busco, no me van a pagar. Entonces, es putamente puto. Eso pasa cuando confías en alguien que no... Que no es putamente leal. Disculpen que use tanto la palabra puta, pero... No sé. Pero no sé. Es la única palabra que, por el momento, creo que estoy jodido. Ehm... Tablón. Aléjate de mí. Y ahí vienen. Espero que todo esto valga la pena y pague por lo que está haciendo, la verdad. Si me pongo a hacer... Eso acá. Voy a jodidamente morir. Hay cosas que sé que puedo hacer y hay cosas que sé que no puedo hacer. Como, por ejemplo, ponerme a abrir acá. Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida. Algo nos ha hecho pedazos. Registra los cuerpos. Busca unos planos en un pequeño sobre. ¿Has encontrado el sobre? ¡Joder! ¡Joder! Wow. No sé quién... No sé quién hizo eso ya. Pero... Me atacó. Necesito agarrar esto. En serio. Y lo peor de todo es que es... Es que... Los tipos estos van a... Ok. Estos tipos van a hacer que... El otro... El otro imbécil venga. O algún monstruo venga. Porque claro... Eh... Están metiendo bulla. Completamente bulla. Y yo no tengo ningún arma. Entonces... Supongo que voy a tener que cambiar... Cambiar a una granada porque... Porque... Ok. Esto es un equipo. Muere hijo de puta. Ya era hora. Entonces... El tipo está... Arriba. No. No. No lo va a poder matar. Esto es... Estúpido. Ni siquiera... Así que nada chicos. Esto va a ser por el episodio de hoy. Ya saben... Suscrídense al canal a la carrera. Dejen like ese video. Comenten abajo. Y saben que abajo me va a ver el link que dice unirte al equipo. Le hacen click. Y los vayan directamente al EGN. Desde ahí pueden unirse al equipo de EGN. Esperar su respuesta. Si fuera... Eh... Buena. Eh... Le hagan el contrato. No lo filmen de inmediatamente. Y asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren. Y... Eso chicos. Los veo en un próximo episodio. Cuídense. Un próximo episodio. 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 Gracias.